¡Qué aburrido que estoy! ¿Y qué podemos hacer? ¿Se les ocurre algo? A mí me gustaría hacer algo que tenga arte, no sé, dibujar, leer algunos temas. ¿Y si buscamos algo de arte en la Patagonia? ¡La colonia! Mirá acá en internet, acabo de descubrir que hay un encuentro que se organiza en el Bolsón con tres profesores que son artistas. Son cuatro días en una chacra y es una colonia para gente de todas las edades y que no necesitas saber nada de arte. Experimentales, experimentales, por ejemplo, tema vanguardias, o sea, por qué es tan difícil de entender el arte de hoy o porque parece tan fácil de hacer pero que implica muchos desafíos. Y todas las mañanas clase de yoga y comida naturista. ¿Y dónde dormís? Y ahí tenés tipis, domos y shirts que son viviendas ancestrales. Me gusta la propuesta. Para más información, llámanos al 011 15 66 65 9455.